77 años después del bombardeo atómico de Hiroshima, esta ciudad del oeste de Japón busca trasladar su tragedia histórica a una nueva generación de líderes mundiales ante la inquietud por la invasión rusa de Ucrania y la escalada de las tensiones en Asia. Hiroshima, la primera ciudad en ser bombardeada con armas nucleares el 6 de agosto de 1945, será la sede de la reunión del G7 el próximo mayo, desde donde busca transmitir un mensaje de paz y en contra de las armas nucleares ante una nueva tanda de líderes globales. La preocupación por la situación mundial también está presente entre los hibakushas, como son llamados los supervivientes de la bomba atómica, personas que tienen ahora al menos 77 años y que han ido muriendo en las últimas décadas por los efectos secundarios de la radiación o causas naturales. Una de ellas es Yoshiko Kajimoto, una superviviente de 91 años que se encontraba a 2,3 kilómetros del hipocentro de la explosión y quien dice que no hay guerras para lograr la justicia y que su deseo es que las armas nucleares desaparezcan del planeta. La bomba nuclear bautizada como Little Boy acabó de forma inmediata con la vida de unas 80.000 personas, cifra que ascendía a 140.000 para finales de 1945 y en los años posteriores las víctimas por los efectos de la radiación sumaron más del doble.